Buenos días a todos, buenos días Beto, Melina. Bueno, Ida, un poquito es para informarles acerca de los últimos hechos que ocurrieron. Debido al problema que tuvimos el lunes a la noche, donde mucha gente se inundaron, a raíz de las gestiones intensas del Intendente hemos conseguido que en el día de anoche desde Nación nos manden algunos elementos no de emergencia, como son colchones, que es frazadas y mudas de ropa. Anoche mismo recibimos el camión y salimos con el equipo de trabajo, de desarrollo social y de la gente del NAC, que estuvimos justo en reunión y estuvimos repartiendo los colchones por anoche en el barrio de la Mujer y hoy nos queda repartir un poco en el barrio de Sarmiento. Y en realidad se inundó toda la zona de lo que es el barrio de la Mujer y allá de lo que es Sarmiento y Maipú y digamos hubo muchas familias afectadas, que se les entró agua, pero bueno, estas son las que se les mojaron quizás más cosas, los colchones, cosas más urgentes. En este momento nosotros en la noche del barrio de la Mujer asistimos a 11 familias con colchones y casas y que hoy hacemos el reparto de ropa. Cinco viviendas en el barrio allá de la calle Sarmiento y después tenemos una persona yendo a estos dos barrios que son por ahí los que nos informó Bomberos y donde nosotros ese mismo lunes en la noche también estuvimos asistiendo. Por ahí no podemos llegar a todas las casas porque no sabemos que se han inundado. Entonces a esa gente le pedimos que por favor que se acerque a la oficina o que nos comunique que van a ser asistidos como todos los demás. Por ahí nos pasan, no sé, me mandan un mensaje, bueno, a mi casa no pudieron venir, bueno, vamos, o sea, nos avisás y vamos. Si no fuimos es porque por ahí no nos enteramos. Pero bueno, tratamos de ir a donde nos informan, ¿no es cierto? Nos informó Bomberos y donde sabemos que hubo problemas. Sí, sobre mercadería se informa a las personas que ya están anotadas, que se anotaron en desarrollo social, que va a haber una entrega el lunes de la próxima semana y el martes. Es importante recordar que se la va a entregar a las personas que ya han sido encuestadas, entrevistadas y que ya saben que están aprobadas su necesidad, están en un listado. Entonces, lunes y martes se va a hacer entrega de mercadería. El horario de atención es a partir de las 8 hasta las 2 de la tarde. Luego, el día 16 hay entrega de pollitos. Estos son los programas que tiene el INTA. Se va a entregar también alrededor de, no sé, más o menos 10, 12 pollitos a cada familia, perdón, a cada familia que también ha sido encuestada y que ha sido aprobada su solicitud. Bueno, nosotros estamos todos los días en la Oficina de Desarrollo Social, en la red de Damas o Romero, de 8 a 2 de la tarde. Se pueden acercar a esos lugares y si no, el teléfono es 443397, también en el mismo horario. Y bueno, también aclararle que en realidad esto que recibimos es para atacar a estas situaciones de emergencia, digamos, porque la verdad que desde el 2011 que el municipio no recibe colchones, entonces por ahí ahora recibimos y lo vamos a utilizar, digamos, por estas situaciones de emergencia. Por ahí, Adrián, vos querés ampliar sobre esto. Claro, porque esto puede generar algún malentendido en lo siguiente. No es que se van a regalar colchones y frazadas a discreción, digamos, como si fuera, como ocurre a veces cuando hay campañas políticas o en tiempos electorales, que es un viejo folclore argentino de que se reparte a cualquiera mercadería o herramienta o material. Estos colchones que han venido de parte de desarrollo son para las personas que han sido afectadas con la inundación del lunes. Entonces, no es que cualquiera pueda ir a decir, bueno, me faltan dos colchones, tres, no. Esto es que se va a ver la situación si amerita realmente que el Estado colabore con ellos. No queremos que venga un montón de gente a pedir colchones porque sí. Nosotros queremos realmente ayudar y colaborar con las personas que realmente están necesitadas. Las personas que el otro día sufrieron esto que fue una catástrofe para el que lo sufrió, van a ser asistidas. Lo mismo con ropa, que hay ropa de primera marca. Pero vamos a tener un equipo de trabajo entrevistando a la familia y, bueno, son los que van a discernir a quiénes remerecen realmente la ayuda. Porque a veces puede ocurrir que una persona que no necesite le está quitando al otro que realmente ha sido damnificado. Vamos a tratar de poner toda nuestra mejor voluntad. Pedimos también paciencia porque va a ser algo engorroso. Por ejemplo, la cuestión de la ropa no es que podés regalar mercadería. Es que está todo de acuerdo a talles, sobre todo para los niños, para las mujeres. Es ropa de excelente calidad. Pero va a tener que pasar por este, digamos, distrito para ver quién realmente merece esa ayuda del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!